Como me prima como la primera vez La noche baja por un rayo de luna Para escondernos hoy como ayer Y yo en tus brazos tengo mi dulce cuna Como en aquella primera vez Como me prima como la primera vez En tus brazos hoy recobro mi querer Cada instante me recuerdan los pasados Y que ahora vuelven todos a renacer Una noche las estrellas y tu amor No es posible más delicia ni mejor Los momentos de esta noche me recuerdan la otra vez La primera que yo tuve tu querer Cada instante me recuerdan los pasados Y que ahora vuelven todos a renacer Una noche las estrellas y tu amor No es posible más delicia ni mejor Los momentos de esta noche me recuerdan la otra vez La primera que yo tuve tu querer ¿Por qué? No es posible más delicia ni mejor Y que por qué estado meそれで Y que por qué no puedes pensar No es posible más queastros Cuatro vecesPentos Y que tú dudes Cuatro vecesPentos CoachesPentos CoachesPentos